Lo importante es que el ciudadano sepa que ya están abiertos los muros del INE, los 5 en distintos puntos de la ciudad, en el horario normal de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados estamos de 9 a 1, y si es muy importante porque quienes no tienen credencial, o no la encuentran, o ya se desvenció, o se deterioró, o no han venido a tramitarla, tienen hasta el día 31 de enero, fecha límite, se vence el plazo, ya empezó la cuenta regresiva, en febrero no hay trámite de credencial, en marzo tampoco, únicamente hay entrega de las credenciales que se tramitaron el año pasado, o durante los 31 días de enero, eso es muy importante, hay que recalcarlo, que tome nota el ciudadano, que verifique su credencial, si ya está vencida, o cambió de domicilio y debe actualizarla, o va a corregir la firma, o actualizarla, o la foto, o algún dato, ya debe venir al INE y traer su acta de nacimiento, la credencial que tiene ahorita, u otra identificación, y un recibo de agua, luz o teléfono del domicilio, con esos tres documentos se le toma la foto, la huella, la firma, se le regresan todos los documentos que presentó, y en 10 o 12 días, máximo 14, regresa de nueva cuenta al módulo, para recoger su credencial y concluye el trámite, es algo que no tiene costo.